Vengo de Zeratul y no hay Cromi wey, que mal wey Ah, mira esta es la hermana malvada Che, no se la escucha, Gu ¿Quién es Ryzen? Ah, ahí está, a ver si Eh, es mi primo Que se meta el mundo, si Ya le dije, pero... No seas tímido Pero, wey ¿Lo conocen? Si, si Yes Bueno, imagino que Swift El primo de Swift Mi primo, Guz Mi primo Que raro Swift, callado No, no te escucha No, no te escuchas No, no te escuchas No, no te escuchas Que raro Swift, callado No, me tiene... Yo creo que me tiene... Bloqueado, Guz Hola, hola, hola Guz, no, no me escuchas Eh, no, no los escucho Mario Eh, no, no los escucho Mario Bueno, te hago... Te vamos, saca el cuadro entonces 5 4 3 2 1 Let the battle begin O sea que podemos hablar del impunemente Tranquilamente de Guz El showdown, yey A ver... Espero que se ponga bien este... Ah, venga Vamos a matar a alguien ¿Arriba? No, no se que quiero No le hagan caso, wey Es este... No se que quiere ese wey Ah, no le di No le di a que era, wey Bueno Buena Me voy a tratar de ayudar abajo Tengo dos abajo, eh Si, ahí ya voy, ahí ya voy Pues debe de asustarte a uno Yo puedo, pero... Si No le quiero quitar la fama a alguien más Ok, ok No te preocupes, yo aquí Tico, clava la... La tuya La que le tengo que dar a ese otro Clava la Razer Así es Pero es que me ven, amigo A ver, le di o no Y ahora vamos del otro lado Con que los bajes Perfecto Ay, gracias, gracias No, no los escuché todavía Ok Creo que sí le di... Eh... Si Buena Fue tu bombita, eh Si, si Justo fue la bombita Bomba Ayer tenía una Tracer Bomba para nada No conversé con Gus que no te escucha Que porteño que te salió de ayer Si, no, es que está muy... A ver, donde está el huevito de Murky Si Eh, no vale La bomba me quedó pegada Me quedó pegada la bomba Y me teletrempa a Arte Que trampos No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Que malas Si, Tico, está en la call Tico Ah Si, si, ahora si Me voy a ir a ayudar otra vez Ya va a ser Ya va a ser Eso Ah Si, salgo de peor Si, están peor en ustedes Aguas, aguas, aguas Aguas Alejandro, Tracer De aquí Si, está bien, está bien Tú dale a Tracer Dale, dale, cargalo a tu Tico Buena Tico, si Ya no me cargue TC Damelo, 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 damelo Eso Necesito Ah, necesito esa pelotita verde Eh, ahora hay dos Si, allá vamos Si, allá vamos Si, yo me vine por el tributo nomás Si Ahorita voy a ayudar abajo O en medios, donde esté menos gente Aguas aquí arriba, eh Amigos No, se salvó No, se salvó Cábala, cábala Eso Jaja Arriba, Tracer está muerto Si la perseguí Si le corre Perdón, Tico Que no te pude ayudar antes ¿Nos escuchas, Hugo? Pégale a tuya Pégale a tuya Pégale a tuya Me cago en la mierda Otra, Hugo, otra Pégale a tuya Ahí vienen Murky Y Tracer Jaja Tracer, Tracer Karen Jajaja ¡Buena! Me escucha, no esperes Buena, buena ¿Si escucha? No, no Sí Ahora sí Lo ves Se arregló espontáneamente A ver, un poco de experiencia top Experiencia top Oh, ¿cuál me paga ahorita ante vida? Sí, hay que tratar de agarrar 10 Necesito ayuda al medio Sí, después de los mercs, ahorita te van a ir a ayudar Ahí, en el mill Está aquí Tienen 10 ahí, ¿verdad? Sí Ahí está el otro en el pasto Sí Ya se fue Bueno, vamos top Top, top, top Bien, y le rompe el huevo justo Buena Swift, muy bien, Swift A la mitad y luego nos vemos en medio, por favor Y después nos vamos a ver si se puede Ahí medio está se va anchando, eh Eh, sí Nos están atacando a medio, ¿no? Sí, no importa Pero no, o sea, no creo que nos fangan Pero dejamos esto y quedamos en medio Ah, me mató Tracer Ya, vamos, vamos a medio, vamos a medio O acá Perdón, yo ya estoy muerto y no les puedo ayudar, pero Creí que había matado a Tracer, güey, se me fue No, se capó justo Sí, claro, güey, siempre se va a escapar justo Tracer Yo no me escapo justo Tú sí te quedas ahí a recibir Yo me quedo a morir, hasta la última consecuencia Algo debo estar haciendo mal, ¿no? Jajaja Vos, vos, vos Está Tracer acá La... ¿Te estás siguiendo o no? No Están dos abajo Tú nada, no lo traigas y ya no importa Oh Jajaja Eh, ya voy de escape Fue directo Vamos, a ver si Mira, aquí están Tracer, Tracer, Tracer Si le di esta vez, si le di Ah, no manches, se me escapó Oye, yo también me escapé, muy bien Bueno, Tracer murió Aquí los tenemos, aquí los tenemos ¿Quién ir por su voz? Sí, vamos Sí, vamos Oh Que abajo está... Vamos por Greyman, entonces Greyman también Sí Sí, pero eso va a valer justo Nos vamos a matar a todos No, mira, ahí está A ver Oh, Raper Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Por qué avanzar contra el nuestro? Pues que avanzar ¿Por qué avanzar contra el nuestro? Pues que avanzar Sí 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 No, yo me vine al medio Ok, ok Hacer la experiencia Ahí baja el otro Tracer Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Eso, ahí está Ahí está Tracer Ahí está el otro Tracer Cuidado Tracer Mira, Tico, acá atrás, atrás de ti Tico Atrás de ti Tico Buena Tracer No me necesito, Max Las vidas de ustedes son algo, un sacrificio Que estoy dispuesto a Yo reviviendo voy a ir arriba A defender arriba Con los mercs nos están este Si, si, con los mercs nos están ganando Nos están rompiendo todas las bolas Eh, vamos a hacer nuestros mercs también Si, dale A ver, se lo te bajo Y después voy a medio para liberar el sender Uy, apenitas Uy, apenitas Bueno, se van pegando acá Ya, ok, ok, vamos por ellos Ya, ok, ok, vamos por ellos Voy a tener poquita vida, ¿se quieren entrar algunos? Ah, sacame, sacame de ahí Uh, gracias Uy, uy Uy, 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 uy Bien, ay, cómo se salvó Bien No Uy, güey Uy, güey, uy, uy Uy, güey, qué difícil es ser noob Uy, güey Oh, 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 oh... Mira, qué tal Tracerina, güey Tracerina, balerina Ah, pues nos trajimos a la vaca Acá viene Tracer No tengo energía Tracer, Tracer Buena Muy bien ahí Dos abajo Ah, está aquí arriba, ¿no? Ahí te ayudo, ahí te ayudo con que arriba Buena Ya está el boss Matemos los del centro primero Ah, va Va, vení, vení, tico Buena Pantástico Buenísimo Buenísima Tiene que aparecer Tracer por ahí, vamos Dale que no pegan las torres Eh, carry en justo atrás de nosotros Easy kill Si, no, no sé la lógica de ese carry Vamos, vamos Vamos, acá, acá Voz de ellos Ah, dale, buena idea, buena idea Sí, que tienen uno menos y están defendiendo Vamos, vamos, vamos ¿Vamos a tu campo? Sí ¿Tu campo? Sí Buenísima Muy bien Buena Fue el de Fue diablo Ese no, ese no vi de bailar más Sí Estuvo buenísimo, amigos Le eché la cadenita de muchacho Sí, buenísima, güey, los silencio todos, ¿verdad? Cuidado que te están pegando ahí Mira, podemos ir por core Si van por abajo, podemos ir por core, eh 40 segundos, hasta que ellos revivan Oh, Murky ¿Cómo estás, viejo amigo? Estoy muy lejos Estoy muy medio muerto Ok, ok, ok ¿Puede de escapar si podes? Sí, ya, ya, no se preocupe Bueno, voy por mana, entonces Mira, podemos hacer estos Voy a romperle estos Listo, le rompe una fuente por lo menos Muy bien, muy bien Allá voy, allá voy Voy llegando Jajaja, rompió fuerte Lo bueno es que no han ganado ni un este Quedó agua por todos lados No han ganado ni una de esas cosas Ay, damela, exacto Creo que ni uno Vamos al campamento de ellos Sí, vamos Y van a estar yendo ellos también Así que vayan con cuidado No, vamos todos, vamos todos Sí, sí, sí Acompáñanos, acompáñanos Y esto muere No, no, pereja Total, tengo Tengo escape ya, no se olviden No se olviden Dale, dale duro amigos Eso Bueno, morí por la patria Al perro, al perro Perdón Buena, buena Morimos dos de nosotros Nada más Creí que habíamos agarrado al Sí, yo también Le voy a aparecer ahí Ahí, ahí, apareció Guérdate, comeen Aaaaah Pero miren Poden agarrar este Abajo están empujando Murky Murky y JTC están abajo Y arriba con un campo Voy a ir a defender arriba Sí Ahí va Murky con ustedes Ya, ya no tenía nada de esa torre, eh La salvé hace rato Pero tenía Una rayita nada más Guarda Murky atrás Ok, ahí está Murky atrás ¿Dónde está el...? Aaaaah Uy, deberías de ir por esos james Guarda, sálvalo, Gus Sálvalo Abajo Abajo Uff Buena, buena Ahí está el otro ¿Lo vamos a dejar? Si quieren déjenlo, déjenlo Ya están ahí Muy bien, pero el siguiente ya no lo podemos perder, eh, amigos Si quieren curar, váyanse a curar Aquí están, aquí están Cuidado Ay, ya morí por la patria Por Sonson, más bien Si Yo acorde que me puedo escapar No, no me sigas Si Si Llego de la muerte Es para dar división, loco Es que yo salte... Yo salte... Yo salte... Salte pero... Queda una pared, wey Chee... Uy... Vamos, Winnias Bot El que no podemos perder ahí está arriba Si Si, si... Es... Que mal que estoy muertísimo Pero mira, se ve que solo está yendo Kerrigan No Maldición Si llega Jhin, si llega Jhin Vamos, Ryzen Eso... Ahora, Ultimate Buena, Butcher Buena, Butcher Buena Y tú, 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 el de Murky Eso... Freezer Aaaaah Que mal... Y todos están muertísimos Buena Jhin Todos están muertísimos No van a poder hacer mucho porque están todos muertos Está bien Traten de hacer el boss, traten de hacer el boss Traten de hacer el boss ¿El de nosotros? Ni si... Ah está Tracer arriba ahí Eh... Podremos hacer nuestro boss, no? Si, si Ok Pero ahí... Ahí salgo yo también, si esperan Ahí está Tracer, mirá Ahí está Tracer, si Yo lo estoy haciendo por arriba Oh Ahí está, ahí está, ahí está Esa Ah, si Tracer Ahora si quieren hacer boss Si, vamos a hacer boss No se ven en ningún lado, no están haciendo boss Tal vez están haciendo el suyo, no? Sí, están haciendo el campamento En su lado En su lado Bueno, nada, hay que tener cuidado A ver si no vienen por nosotros Si, habría que hacer al revés En buscarlo a él Denle, 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 denle Yo estoy haciendo el scout El scout No, fueron por abajo Vamos por el de ellos, vamos por el de ellos Deben de estar haciendo su boss Go, 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 go Si están haciendo alas, se ven los parlantitos de este Se ve ahí No sé por qué se ven en la Focus War Pero se vieron No sé si llegamos a ver Cómo no sé si Probablemente ahora Ustedes realize su valor Es verdad ... ¿es verdad? Me pegaríamos porque yo me metí el médico si si si, ahi esta si le robamos el boss ven, hay tracer bah, creo que core no? o no, no, no ya core core, pero ya estamos 3 muertos pero hay 2 bosses en el core tienen que defender nos ganan, nos ganan los bosses jajaja, winions bueno, winions esta, jaja, bien muchacho el sandwich es la estrategia, estrategia eso fue el sandwich fue lo que los arruinó